La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial, a través de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género, gracias a la denuncia realizada por un familiar, efectuaron el rescate de dos menores, una niña de cuatro años y su hermano de un año tres meses, quienes sufrían maltrato por parte de sus padres. Nos percatamos que el cuarto olía demasiado a solvente y la niña olía a solvente. Nos dimos cuenta que la niña trae un golpe en la parte de su espaldita. Los acusados, quienes dijeron llamarse Jan y Selene Calderón, de 23 años de edad, y Cristian Israel Chaparro, de 22, fueron trasladados al Ministerio Público de Cabecera Municipal, donde se realizan las investigaciones correspondientes. Todo muy bien, o sea, a mí me sorprendió mucho por decir el abogado que me dijo, viene un doctor, viene una psicóloga, o sea, la preparación que tiene, sí, la verdad a mí me sorprendió mucho, ya no son las cosas como antes. Para denuncias por maltrato o violencia intrafamiliar y de género, pueden comunicarse al teléfono 5770-3128, las 24 horas del día, los 365 días del año. Hola comadre, ¿qué pasó? ¿Se pagó el agua y el predio? Sí comadre, pagué 2012 y 2013, me condonaron multas, recargos y todos los años que debía, y con ese dinero el ayuntamiento realiza estas obras. De la mano con la gente, Ecatepec, progreso y bienestar.